...de 1 a 3 y vamos en línea de tiempo pasado para conectar con Marisol 1, 2 y 3. Cuando estés ahí me dices. Veo una mujer, está como corriendo, veo que se trae como un niño, es de noche, está corriendo entre calles, está descalza, tiene como un manto aquí que la cubre, y trae un niño y va corriendo muy asustada, se detiene atrás de una casa y ve al niño, el niño está dormido, y ella voltea a ver si lo están siguiendo, son hombres, son ocho, son calvos, son su piel es color oscuro y la de ella también. Ya, o sea que son como de piel oscura, muy bien, ¿qué más continúa pasando? Ella se esconde, atrás de una casa hay como un lugar donde se lava, son como trastes, por así decirlo, y ella se pone abajo de ahí. Se esconde. Si, si se esconde y ellos, ellos siguen buscándola y dicen que tienen que atraparla. ¿Qué línea de tiempo es con relación al 2021? 1,200. 1,200. Muy bien, continúa. Sí, cuando ve que ellos ya se van, se van para otra calle, ella sale de ahí y se va corriendo, está llorando y veo que tiene como sangre en las piernas. Sí, sí, ¿y el niño? El niño está dormido, ella sigue corriendo, entra como en un tipo de bosque, es un bosque, y entra y corre también. Y se descubre como una, como una cueva, pero está hecha de rama. Y ella se mete ahí. Ve que hay una fogata y se da cuenta de que alguien vive ahí, pero no quiere salir. Y esa piensa que la persona que llegue puede ayudarla. Llega un hombre, trae comida, trae como un, una vara, y ahí trae pescados. Y en la parte de atrás, trae como algún tipo de conejo, liebre. No, es como, sí, es como un conejo. Y la mira, pero no le dice nada. Y la ve llorando. Pero él no dice nada, él, él está cocinando su comida. Pero la vio que llegó ahí. Sí, la ignora, la ignora completamente. Y cuál es el, cuál es el nombre de ella en ese tiempo, en esa línea de tiempo. Araxan, se llama. Araxan. Muy bien, continúa. Sí, él, como que deja en una hoja, deja pedazos de pescado y se la pone enfrente. Después apaga con tierra, apaga la fogata y se acuesta a dormir. Ella toma al bebé, lo deja en el suelo y, tímida, recoge la comida y empieza a comerla. Cuando termina, se queda dormida. Y cuando despierta, el bebé está despierto, empieza a llorar. Creo que él se lo despierta. El señor que llegó en la noche ya no está. Entonces, ella piensa como que él les va a ir a decir a los otros hombres dónde está. Entonces, se sale de ese lugar. Y se regresa a las calles. Ella sigue con su manto, que no le vean la cara. ¿En qué país de este holograma es? África. África. Muy bien. Continúa. Veo que hay una mujer que la reconoce. Le dice que por qué está ella ahí y por qué todavía tiene el bebé. Y dijo que se había escapado. Dice que se escapó. Y dijo, pero ¿cómo te escapaste? ¿Qué pasó? Y en eso llegan los ocho hombres. La estuvieron buscando toda la noche y llegan. Ella le da el bebé a la señora y ella se va corriendo. Pero ellos la atrapan. Ellos tienen como un tipo de lanzas. Las tienen así en la mano. Sí. La atrapan y se la llevan arrastrando. La arrastran. Ella está muy asustada. Está llorando. Siente miedo. Y siente mucho miedo. Se va lastimando sus pies. La llevan a un barco. Y le dicen. Que nunca debió haberse escapado. Y le preguntan dónde está el bebé. Y ella les dice que murió en el parto. Que lo tiró. Entonces ellos ya como que la encierran en una celda, en una caja. Y la llevan en el barco. Como que van para otra isla. Hay muchos esclavos ahí en esa isla. Los veo como que están. Están haciendo como algo con madera. Sí. Están. Unos están sacando tierra. Bueno. Arena de la playa. Para poder colocar la madera. Van a construir algo. Y tienen cadenas en el cuello. Sí, pues, clavos. Hay dos hombres blancos ahí. Y los ocho hombres. Le avientan a los hombres blancos. Y le dicen tráiganla. Ellos van caminando. Y van como a algún tipo de. De placita. Hecha de bambú. Es como bambú. Ella entra. Y. Está agachada. Como hincada. Está con las manos en el suelo. Y su cabeza abajo. Y este señor se sienta. Frente a ella. Y le dice que por qué escapó. Que sí cree que es fácil. Escaparse. Y que no le haga nada. Está molesto el señor. Pero. No le habla fuerte. Y ella no quiere mirarlo. El hombre se levanta. Y la levanta del brazo. La saca. Y la avienta. Junto con las demás mujeres. Las demás mujeres están desnudas. A un lado de. De esta casa. Esta casita. Están como amarradas en. De sus brazos. Por la parte de atrás. Están todas juntas. Son. Son 16. Entonces este señor. La avienta. Junto con ellas. Saca. Una navaja. Y le empieza a abrir la ropa. Y le quita. Todo. La tela. La agarra del cabello. Tiene su cabello negro. Muy chino. La agarra. Y. Y con la navaja. Empieza. A cortarle el cabello. Ella llora mucho. Y se toca la cabeza. Y las demás. Quieren ayudarla. Pero no. No pueden. Llega otro barco. Vienen hombres de. Son blancos. Vienen de otro país. Ellos. Cuando el hombre. Termina de. De cortarlo. Lo. El cabello. Le corta una oreja. También. Y. Y. Va. Va. Para el barco. Junto con su otro. Con su otro compañero. Y. Empiezan a saludarlo. Habla. Le habla. A algunos hombres. Esclavos. Y. Les dice. Que los atiendan. Rápido. Que ayuden a bajar. El equipaje. Y todo lo que tienen que hacer. Estos. Hombres blancos. Empiezan a. A decirle. Que dónde está. El lugar. Donde se iban a quedar. Y. El señor. Dice que. Que justo hoy. Más. Más tardar. Al anochecer. Ya va a estar listo. El. El lugar. Donde ellos. Se van a quedar. Y empieza a apurar a los esclavos. Y. Tiene. Tiene como ocho. Ocho esclavos. Que son como líderes. Y. Les dice a ellos. Que. Que apresuren a los demás. Que los golpeen. Entonces. Estos empiezan a. A golpearlos. Con. Con varas. Sí. Y cuando llega el anochecer. Eh. Si terminan. Terminan este tipo de cuartos. Son como. Son como cuartos. Juntos. Y. Ponen un. Como una fogata. Y están sentados. Los hombres blancos. En un círculo. Están como que tomando. Tomando alcohol. Sí. Están. Están en risas. Y plática. Y todo. Están en risas. Este. El hombre. Que estaba. En la isla. Va por las muchachas. Va por las chicas. Que estaban. A un lado. De. De. De Marisol. De Arexan. Ajá. Sí. Sí. Y las presenta. Ellas están desnudas. Completamente. Y ellos empiezan a decir. Que. Ese tipo de cuerpos. Les gusta mucho. Les atraen. Y el señor les dice. Que a la hora que ellos quieran. Que ellas. Les pertenecen. Entonces estos hombres se levantan. Y cada uno escoge una. Una mujer. Y se la llevan. Están. Ellas siguen amarradas. De los brazos. Por la parte de atrás. Y ellas. Pues los acompañan al cuarto. Marisol no. No. No quiere. No quiere estar con el señor. Este hombre. La agarra de aquí. Y le dice. Que si no quiere estar con él. Va. Va a tener que enfrentarse. Al dueño. Al dueño. Que que prefería estar con él. O. Los golpes del dueño. Entonces ella. Pues acepta. Acepta. Tiene. Relaciones con este personaje. La trata muy mal. La muerde. La muerde. Y la golpea. Sufre mucho. Sufre mucho. Y en ese momento. El. El hombre termina. Y. Y se va. Se sale del cuarto. Y ella se queda ahí llorando. Cuando él sale. Entra otro. Entra otro hombre. Esclavo. O sea que son utilizadas como esclavas sexuales. Sí. Sí. Continúa. Entra otro hombre y hace lo mismo. Lo mismo con ella. Y. Entra el. El señor. El dueño de la isla. Y. Le dice el señor. Ya. Ya. Ella ya. Ya está bien. Ya. Ya abusaron de ella todos. Ya. Ella. Tú fuiste el último. O sea que pasaron varios. No. Fueron ellos dos. Fueron ellos dos. Porque ella. En ella. La ha tenido desde chiquita. Dice. Y desde chiquita. Dice que le enseñó. Su idioma. Le puso mucha atención. Porque él quería que. Ella fuera para él. Pero que su. Su rebeldía. La ha hecho estar en el mismo sitio. Que esas otras mujeres. Y le preguntaba. Era como. Era como una especie de padrastro. Padrastro. Como padrastro. No. No. O sea. No. La tuvo. La robó. Por así. Ah. Ya. Ya. Entiendo. La robó. Desde pequeña. Sí. Y él quería estar con ella. O sea. Abusar de ella. Correcto. Pero ella fue muy rebelde. Él la enseñó a hablar. Inglés. Es inglés. Ah. Excelente. Él la enseñó a hablar inglés. Desde pequeña. Y. Y. Por eso dice él. Que es especial. Pero que su rebeldía. La hizo estar en el mismo sitio. En el que están ellas. Él le pregunta. Por el bebé. ¿Dónde está el bebé? Sí. Él es el papá del bebé. Ah. Él es el papá del bebé. Sí. Y ella le dice que. Que él murió. El bebé murió. Le dijo. El bebé murió. Sí. El hombre está con ella. Tienen relaciones. Dentro de él hay algún ser. Sí. Sí. Lo podemos ver. Podemos ver qué es. Sí. Un reptil. Un reptil. Continúa. Él. Accede carnalmente en ella. Si él termina. Y ella. Se queda dormida. Llorando. Los hombres salen. De. Esos lugares. Y regresan al barco. Y al amanecer. Se van. Se van. Pero. Justo cuando se van. Llega otro barco. Llega otro barco. Igual. Son hombres blancos. También. Sí. Y hacen exactamente lo mismo. Continuamente. Ese proceso. Vamos a avanzar en el tiempo. A ver los últimos días de. De. Aratzán. Uno. Dos. Y tres. Y veo que ella es mayor. Sí. Está como. Está en la misma isla. Pero. Está como. Está sin. Sí. Tiene una falda. Pero. No tiene blusa. Sí. Está en la esquina de una casa de. 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 De estos lugares que utilizan estas personas. Y. Como que tiene dañadas sus piernas. No se puede levantar. Entonces. Ahí es donde duerme. Como inválida. Sí. Ay. Y ahí es donde ella duerme. Sí. Ella duerme ahí. Ella ha tenido hijas. Ha tenido hijas. Y. Estas mismas. Sirven también. Para. Para estar con. O con hombres. Ya que ya está en un estado ya lamentable. La han abandonado. Sí. Ella ya no le sirve. Por eso la tienen ahí. Como ella no puede escapar. Como. Caminando. Pues. Por eso no la están cuidando ni nada. Le llevan comida pero. Pero ya está muy delgada. Claro. Ya. Ella muere ahí. Ella desencarna en ese momento. ¿Quién llega por el cuerpo? O por ese aspecto. Hay una nave arriba. Sí. Hay una nave y de ahí sale como. Como algún tipo de luz. Pero sale como. Luz color. Con un color moradito. Por así decirlo. Como un lila. Sí. Y. Ella se eleva. Se lleva el aspecto físico. Un cierre. La guardan ahí. La guardan ahí. Muy bien. Muy bien. Vamos a. A ir a trasladarnos. A líneas de tiempo. Actual. Uno. Dos. Y tres. Al lado de Marisol. Me dices cuando estés ahí. Ya. Muy bien. Vamos a describir la tecnología que hay ahí en la casa. Sigue en su cuarto. Puedo ver. En la parte de arriba del techo. Hay como. Como cuatro pantallas. Pero estas sirven para. Proyectar. Es una proyección. Como que. No. Como que hacen un escaneo. Mientras está dormida. Ya. Así. Hacen un escaneo. Y esas mismas pantallas. Hacen proyección de sueños. Correcto. Muy bien. Continúa. Vemos cables. Sí. En la. La pared de enfrente. Tiene. Tiene estos cables. Sí. Los tiene por alrededor de. De. Cada esquina. Sí. Sí. En la cocina. Veo. Tables. También. Es como un tubo. Sí. Es como un tubo. Que. Que lleva algún líquido. Que se esparce. Por la cocina. Sí. Por el refrigerador. Veo que se esparce. El color verde. Este líquido. Es como un líquido. Sí. Un líquido. De qué color. Es verde. 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 Verde limón. Sí. En el baño veo como un portal. Pero como si fuera un espejo. Como un espejo que es un portal. Por así. Ah. Es un portal. Ya. Muy bien. En el aspecto físico de Marisol. Algún ente. Dentro de ella. No. No veo. Que tenga un. Muy bien. En la casa. Si veo uno en la cocina. Paralizamos burbuja. Colocamos aros electromagnéticos. Casco. ¿Cómo lo hace la luz? Sí. La luz se acerca y comienza a ponerle casco y sus aros electromagnéticos en todo el cuarto. Muy bien. Veo. Dentro del. Sí. Pero veo uno también. Está en el cuarto. Sí. Pero veo que este va. Está más cerca de. Del bebé. Más cerca del bebé. Está como encargado de. De cuidarlo. También. Se colocan. Aros electromagnéticos. Sí. Excelente. Tenemos dos entes ahí. Rectiles. Dentro de. El esposo. Sí. Hay uno también. Sale del cuerpo. Neutralizamos. Sí. Neutralizado. Muy bien. Dentro de la mamá. No. No, no veo ninguno, pero veo un gris a un lado de ella. Hay un gris neutralizado también. Sí. Muy bien. Alguien se nos escapa por ahí, en la casa. No, pero sí veo muchas cámaras. Muchas cámaras. ¿Qué tamaños tienen? Son pequeñas. Son como si fueran botones. Ya. ¿Cuántas? Hay cinco como en la sala. Sí. En el cuarto de ella. Hay tres. Sí. Y en el baño también hay tres. Muy bien. Descríbeme a ese reptil. ¿Cómo es? Son tres, ¿cierto? Son tres reptiles, sí. Descríbeme uno de ellos. Sí, es el reptil que estaba en la cocina. Es, 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 tiene un metro ochenta y cuatro. Uno punto ochenta y cuatro. Sí. Sí. Tiene, es muy, muy, muy frondoso, muy fuerte. Sí. Pero está como, como jorobado. Sí. Es color verde muy oscuro. Sí. Tiene, tiene picos en la parte de, empieza desde su cabeza por toda la columna hasta la cola, pero estos picos son, son muy largos. Sí. Sí. A diferencia de otros que hemos visto, son muy largos. Y son como que caen. O sea, no están, no están así firmes, sino que caen. Ya. Pregúntale, pregúntale a la luz si no ha salido información de ahí en la casa desde que llegamos la primera vez. No. Muy bien. Continúa con el segundo. ¿Cuánto mide? Uno setenta y ocho. El tercero. Uno setenta y dos. Dos setenta y dos metros. Muy bien. El gris, medio metro. Un metro. Un metro. Les traemos la información de sus cabezas, las cuatro cabezas, información. ¿Cómo lo hace la luz? Sí, la luz se acerca y empiezan a extraer la información. La información de cada uno de ellos. También del gris. Sí. Listo, se vuelven atrás de mí. Muy bien, excelente. Hacemos conexión con Sion de Alfa. ¿Cuánto de uno a tres? Hacemos conexión uno, dos y tres. ¿Me dices cómo llega? Y ya llegó. Pregúntale a Susbelia Gandaler si es humano luz. Sí, en cuanto llega, ellos se acercan y emanan una vibración y dicen que sí, Sion de Alfa. Pregúntale si te permite verificarlo. Dice que sí. Comienza el protocolo y cuando termines me dices. Gracias. 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 Listo. Muy bien, le agradeces por estar con nosotros, por el apoyo. Se abre una pantalla plasmática y le mostramos lo que está sucediendo para que entienda. Se le transmite la información de los humanos luz. Listo. Muy bien, le agradeces que esté con nosotros. Pregúntale a la luz si el de Retilde, un 84 metros, es el jefe. Sí. Sí, es el jefe. Muy bien. Se les trae de él la información y qué nombre tiene. Se no dio. Me lo dé la letras, por favor. X. X. E. Sí. N. Sí. O. Sí. T. E. Sí. Zeta. Zeta. I. Sí. O. senoesio no senocio ah, senocio muy bien senocio senocio muy bien senocio senocio déjame con senocio 1, 2 y 3 has cambiado senocio senocio me escuchas te escucho tenemos un aspecto físico marisol intervenida cuéntame esa tecnología que tienes ahí para qué sirve ¿para qué quieres saber? cuento de 1 a 3 y me dices 1, 2 y 3 me lo dices ahora sirve para tenerlos dormidos la ansiedad que sufre marisol es producida es producida por qué tecnología ¿qué le hacen un plantado en ella? un plantel que tiene en el cuerpo le produce ansiedad y vidas pasadas ¿cuántas vidas pasadas la tienes intervenida? ella ha vivido 300 300 300 300 vidas es trayéndole energía endoplasmática negativa con todos los sucesos menos 10 en vidas pasadas la tenías como esclava sexual la utilizabas para para un negocio la hiciste sufrir inclusive quedó inválida y murió de una forma demasiado desagradable así es como ustedes controlan los humanos llevarlos hasta esos límites para eso fueron creados error error se notió somos creados porque somos seres lumínicos somos seres que tenemos que vivir muy bien ese para ese fue el objetivo de nuestra creación no para extraernos energía endoplasmática muy bien quedas ahí paralizado quedas ahí neutralizado haz cambio con denis uno dos y tres haz cambio ahora denis me escuchas si muy bien nombre de la jerarquía le preguntas a la luz sal tarion daun muy bien me lo de letras por favor t a si r i si o n si d a u m tarion daun daun tarion daun daun tarion daun muy bien tarion daun se abre una pantalla plasmática y vamos a ver a tarion daun lo ves ahí y me lo escribes por favor si es un draco es un draco cuantas cabezas veintiséis veintiséis cabezas color es blanco blanco altura cuanto mide noventa y cuatro noventa y cuatro metros muy bien pregúntale a la luz que tecnología maneja este draco que defensa tiene el planeta está como que rodeado por energía negativa es como un escudo pregúntale a la luz si estamos si está el planeta en la cuarta dimensión parte alta si tiene alas muy largas muy largas te sirven para protección como un también especie muy bien pregúntale el nombre del planeta la unión la unión la un unión unión termina en t o en n en n n la unión tenemos tenemos las coordenadas si pero antes antes dice que su su cabeza son biológicas a siete son biológicas y las otras 19 son tecnología muy bien antes quería indagar un poco más en el gris que hay ahí se les trae la información al gris si y preguntemos a la luz esa tecnología es el líquido verde para qué sirve si si hay un gris ahí estaban haciendo experimentos si dice que ese líquido entra en la comida ah los estaban envenenando por así decirlo si ese líquido entra en la comida y ellos ellos lo consumen pregúntale a la luz que cuál era el objetivo a profundidad de ese envenenamiento además de extraer la energía es es como es como envenenar el estómago pero hacer que deje de funcionar desde adentro como si el estómago se redujera si es el objetivo era la enfermedad pérdida de apetito por así decirlo no 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 era enfermar los del estómago si pero como eliminar por completo el estómago si me explico no no hubo no rápidamente sino en los años progresivamente eliminar el estómago muy bien pregúntale a la luz qué experimento estaba haciendo el gris ahí para qué lo utilizaban el gris dice que él sabía qué alimentos en qué alimentos tenía que ponerse para que no sospecharan que estaba echado a perder muy bien pregúntale a la luz que las cámaras cámaras pequeñas cuál era su función vigilar mientras no estaban los reptiles por ejemplo el esposo cuando sale se lleva a un reptil ya entonces todo queda grabado ay entiendo y las pantallas que hay en el cuarto además de proyectar qué más causan en en los aspectos físicos no descanso no los dejan descansar por eso es como como una proyección que cansa su cuerpo completamente como que la misma luz que genera no es no es luz blanca es es una luz amarillenta artificial artificial los cansa además de succionar la energía no deja descansar mientras duermen pregúntale a la luz cuántos humanos necesitamos para esta misión un billón un billón de humanos un billón qué estrategia vamos a a utilizar pregúntale a la luz por favor ok dice que lo primero que hay que hacer acción de alfa dice como siempre detener el tiempo vamos el millón de luz de humanos luz va a emitir luz por un mismo lado esta luz va a ser como un túnel y por este túnel van a entrar humanos luz y ellos van a detener a la a esta jerarquía mientras mientras los demás eliminan toda la energía negativa al estar ese túnel y entrar los seres de luz el túnel va a abrirse va a estar abriéndose para así eliminar completamente esta capa si se alcanza a ver mis manos si si excelente es el túnel y el túnel va a abrirse así y entonces vamos a encerrar todo el planeta en energía en energía luz excelente la descripción entendido entonces cuento de uno a tres le dices a la luz que vamos en el portal ese que hay ahí en el baño pasamos por ahí si vamos a llamar los humanos luz muy bien entonces se abre un portal interdimensional y empiezan a descender los humanos luz un billón de humanos luz a medida que vayan llegando se van verificando uno por uno me dices cómo lo hacen y al portal se abre y los humanos luz se ponen enfrente de ellos y empiezan a emitir mientras van descendiendo energía y ellos así lo confirman que son humanos los verifican cuando se todos verificados me dices ya muy bien les agradeces por por estar aquí con nosotros por ayudarnos en esta misión y y muy bien entonces utilizamos el portal cuando lleguemos ahí paralizamos el tiempo realizan un túnel lumínico por el cual entran los humanos luz neutralizamos bestia y inmediatamente encapsulamos completamente el planeta lo colocamos en una burbuja gigante de luz uno dos y tres comenzamos me dices cómo lo hacen si entramos al portal se detiene el tiempo y los humanos luz al mismo tiempo emanan luminescencia que hace este túnel en cuanto a la luz toca la oscuridad empieza a deshacerse es mucha energía lumínica entonces se hace este túnel y por este túnel empiezan a adentrarse son 15.000 humanos luz los que entran por este túnel una vez haber entrado el túnel empieza a expandirse los humanos luz también se expanden empiezan a expandirse alrededor alrededor de de este planeta los 15.000 humanos luz envuelven en luz a la jerarquía le ponen cascos en sus cabezas y lo ponen en una burbuja de los aros electromagnéticos las alas también pregúntale a la luz si no ha salido información del planeta no llegamos por sorpresa muy bien excelente continúa si la luz sigue expandiéndose y tal como dijo oción de alfa la luz expande y va eliminando por completo esta energía negativa si ya nada más estamos esperando que termine los demás nos nos acercamos a la jerarquía te colocan en una burbuja si estoy en una burbuja muy bien excelente el planeta está en una burbuja si conforme se fue eliminando la energía negativa fue envolviéndose en burbuja de luz neutralizado esta jerarquía tarion daun si muy bien todo controlado tecnología si totalmente controlado muy bien se deshacen todas las cámaras en las que se encuentran los humanos luz y empiezan a a liberarse si los humanos luz están abajo de esta jerarquía se deshacen las cámaras y empiezan a ascender humanos luz y aspectos físicos muy bien humanos luz se repotencializan me dices cómo lo hacen los humanos como repotencializan esos humanos liberados y los humanos luz que que fueron rescatados se elevan y los demás humanos luz que vienen a ayudarnos emanan una vibración que les hace repotencializarse y entre ellos se repotencializa muy bien excelente completamente repotencializados cantidad son tres billones son tres billones tres billones aspectos físicos misma cantidad una misma cantidad muy bien hay desencarnados ahí sí cantidad sí cantidad sí qué cantidad tres billones de desencarnados sí bueno muy bien ya están repotencializados todos los tres billones sí ya muy bien se se va a hacer el ensamble ensamblan los aspectos físicos con los humanos luz sí ya fusionados fusionados muy bien se fusionan excelente déjame hablar con Tarion Daun haz cambio uno dos y tres haz cambio ahora Tarion Daun escuchas te tranquilizas uno dos y tres ahora tranquilo escuchas Tarion Daun puedes hablar libremente no tengo nada que hablar contigo mucho menos yo lo único que necesito es que haga algo vas a hacer el llamado de todas tus bestias y desalojan el holograma nos siguen atormentando a los seres humanos nos siguen dañando lo que están haciendo en el holograma así que vas a hacer el llamado de todas tus bestias uno dos y tres y lo haces en tu idioma ahora haz cambio con denis uno dos y tres venid me escuchas si no quiere hacer el llamado si lo hizo pero como que lo hizo con la cabeza lo sentí aquí ya o sea que lo hizo telepáticamente si están llegando están entrando a la burbuja y en cuanto entran son son atrapados por los humanos luz los ponen sus cascos y y sus daros electromagnéticos pregúntale a la luz pregúntale a la luz qué cantidad de naves había en el holograma 700 mil millones de naves muy bien bestias cantidad pregúntale a la luz 700 mil 854 millones pídele el favor a la luz que les traiga de sus siete cabezas biológicas y 19 cabezas tecnológicas la información me dices cómo lo hace si sender alfa se acerca y confirma la cantidad muy bien extraía toda la información pregúntale a la luz qué tecnología o qué daño estaban haciendo en los humanos esta jerarquía en qué se especializaban cuál era su potencial por así decirlo terrorífico demoníaco la luz dice que es la sexualidad esa que por eso esa información que nos llegó del pasado de este aspecto que en ese tiempo era aratzán sí y estaban ya tenían tiempo también con con este líquido dice la luz que es que provoca cáncer de estómago entonces pregúntale a la luz que que cuánto tiempo tuvieron así al aspecto físico Marisol ¿de la edad que empezaron a administrar este líquido? correcto sí en esta existencia claro está sí 26 años muy bien entonces empezamos la eliminación de las bestias me dices cómo lo hace la luz 700 millones 854 son completamente eliminados y los humanos luz se esparcen y elevan con vibración las naves junto con estas entidades y ellos emanan una vibración lumínica y estas entidades empiezan a eliminarse por completo muy bien las entidades eliminadas me dices listo no queda nada de naves eliminación si ya listo muy bien separamos a la bestia del planeta también te separan y empezamos la eliminación completa de ese planeta me dices cómo lo hacen los humanos luz nos ponen aparte a mí la jerarquía y los humanos luz se esparcen por todo el planeta y emiten luminiscencia y la burbuja que rodeaba el planeta empieza a crecer más los humanos luz inyectan más luminiscencia y esta atraviesa el el planeta por completo y hace como como una una explosión y esas pequeñas partes del planeta se van destruyendo mientras tocan la luz la burbuja se contrae empieza a disminuir y listo no queda nada el planeta es transformado se transforma en la luz muy bien excelente tenemos ahí esa bestia vamos a eliminarla completamente todas las líneas de tiempo de su existencia de miles de años me dices cómo lo hacen los humanos luz si los humanos luz ponen en medio a la jerarquía y cien de alfa abre sus manos y cuando las abre se crea una copia de las existencias de esta jerarquía los humanos luz empiezan a emanar una luminiscencia y mientras van cerrando sus manos empiezan a eliminar cada una de estas copias que también salen verticalmente empiezan a a eliminar cada una de ellas hasta que queda esta jerarquía al último y cuando cierran las manos es eliminada por completo muy bien excelente quedó totalmente ahí tenemos el aspecto físico marisol el aspecto físico del niño el esposo y la mamá sí verificamos humanos sí son humanos muy bien verificados vamos a hacer el llamado del humano luz de marisol llega ahí liberado aquí está verificado verificado sí pregúntale el nombre dice girasol 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 dimensión 16 16 del esposo sí llegan humanos luz sí aquí está lo verifican verificado pregúntale el nombre maxistral maxistral sí con x maxistral muy bien dimensión 21 el niño llega el humano luz sí aquí está pregúntale el nombre es luz divina luz luz divina luz divino dimensión terminó luz divina luz divina dimensión 18 ¿llega el humano luz de la mamá? sí verificado sí nombre dice amor amor dimensión 18 déjame hablar con el humano luz del aspecto físico de marisol se llama girasol escambio con él déjame con él 1 2 y 3 girasol ¿me escuchas? ¿me escuchas? sí amor eterno para ti hermano gracias por estar acá muchas gracias por ayudarnos ¿cómo te sientes? libre muy bien trescientas vidas intervenido o muchas más muchas más muchas más no me sabe para tu aspecto físico te está escuchando sigue en el camino esfuérzate lo lograré sigue tus más grandes metas yo estaré ahí a partir de ahora quiero verte triunfar quiero verte cumplir todo lo que deseas yo estaré ahí sigue en este camino siénteme en este momento yo estoy aquí muchas gracias hermano por ese mensaje sabemos que el aspecto físico es lo que más quiere esa tranquilidad paz que desde ahora vas a sentir con tu presencia y bueno vamos a hacer el proceso con el médico para repotencializarnos y y poder hacer una una muy buena fusión algo más para añadir estoy muy contenta yo estuve atrapada mucho tiempo sin embargo solo fueron trescientas vidas las que ha vivido ella ahora no será así ahora estaremos juntos muy bien muchas gracias y haz cambio cuando tienes uno dos y tres si muy bien vamos a ver conexión con el médico cuento de una tres y hacemos conexión con el médico uno dos y tres me dices cómo llega si se abre un portal y él desciende los humanos los verifican si pregúntale que si te permite verificarlo se dice que sí comienza el protocolo cuando terminas el protocolo me dices ya muy bien te agradeces por estar acá con nosotros los humanos le transfieren la información al médico me dices cuando lo hagan ya muy bien le pregunta si podemos acceder cómo acceder a ir a con el médico a las dimensiones para la reparación de los aspectos físicos sí muy bien dime cómo lo hace y abre un portal y menciona entran los aspectos físicos cada uno como junto con su mano luz cada uno es puesto como en en un sitio como si fuera algún tipo de capsulita sí hay un disco en la parte de arriba y de ese disco se emana una luminescencia que hace como algún tipo de escaneo empieza el escaneo para checar dónde están los implantes y los implantes se iluminan cuando pasa el escaneo pregúntale pregúntale que marisol aspecto físico cuántos implantes tenía 54 de este mismo disco son como unas es luminescencia pero que va que va cada uno de estos implantes y es como si inyectara luz y conforme se va inyectando empiezan a desaparecer estos implantes se desintegra se desintegra los implantes de todos los aspectos físicos pregúntale al médico del dolor que ya padece en la espalda toda la parte tiene implantes en la espalda tiene un tipo de resortes desde la parte del cuello por todo por toda esta parte de los hombros son eliminados también pregúntale al médico si esa sustancia que le estaban administrando ha hecho alguna mella incidencia en los aspectos físicos dice que es un daño mínimo excelente muy bien continúa si una vez retirados los implantes vuelve a salir el escaneo y sale por los pies y empieza a girar en la luz empieza a girar completamente por todo el cuerpo sale otro otro otra luminescencia y este gira al otro lado son unos espirales de luz y sale otra luminiscencia y se pone en las siete glándulas empiezan a iluminarse también y están eliminando cualquier tipo de energía negativa que se encuentren uno se posiciona en el estómago de cada uno de los aspectos físicos y en él en el estómago empieza a girar rápidamente empieza a girar completamente en todo el estómago empieza a limpiarlo de todo el daño que había hecho esta sustancia gira muy rápido y también por fuera gira para el otro lado la luz se complementa con el estómago y se queda ahí dentro la luminiscencia sigue girando alrededor de ellos esta luz se adentra por esta parte de la cabeza se adentra y es como si se agrupara con los órganos del disco sale otra otra luminiscencia y esta hace una burbuja completa de luz en esta burbuja empieza a girar otra vez luminiscencia empieza a girar muy muy rápido los cuerpos comienzan a subir de nivel nivel vibracional se comienzan a ver un poco mejor los músculos que estaban completamente dañados por estos por estos implantes son regenerados la luz se complementa con los músculos dañados con los órganos también veo al al bebé que está envuelto en la burbuja y y simplemente la luz está girando alrededor de él es como si lo tuvieran elevado listo la el médico termina se abre el portal dimensional y salimos todos muy bien pregúntale a la luz esa ansiedad crónica el pánico el miedo que siente Marisol era producida por los por estas implantes o hay que hacer una eliminación de los engramas para poder que ya pueda mejorar esa parte pregúntale al médico por favor el médico dice que las primeras vidas que ella tuvo fueron fue ella fue utilizada para para la venta sexual por así decirlo entonces ella en fueron como la mitad de sus vidas la mitad como a partir de la primera a la 150 por así decirlo fue utilizada sexualmente y de la 150 hasta ahorita fue ella tiene esa ansiedad de volver a ser atrapada para lo mismo ella tiene recuerdos o sea que el miedo el pánico la ansiedad es porque tiene miedo que la atrapen para que sigan utilizando la en esa misma labor sí y es por esto le genera mucho miedo ese temor pregúntale al médico si se borran con lo que le hizo se borraron los engramas o sea toda esa información de esas 300 vidas dice que no se borran no se borran pero si hace lo mejora todo lo que le hizo lo mejora completamente correcto muy bien excelente le agradeces al médico algún mensaje para para aspecto físico Marisol dice que que siga en el camino y y dice no tengas miedo le toca la frente le toca la frente así y su frente se ilumina excelente muy bien excelente muy bien te despides del médico el médico asciende si se abre el portal y el asciende muy bien los humanos los liberados también ascienden con él si listo se fueron muy bien los los humanos luz de cada aspecto físico entran en ellos me dices por donde entra el de Marisol por el corazón muy bien el del esposo por la cabeza el del niño entra por su corazón también muy bien el de la mamá entra por su área sexual excelente muy bien nos trasladamos a a la casa uno dos y tres cuando estés ahí me dices listo muy bien los humanos luz eliminan toda esa tecnología me dices como lo hacen si los humanos luz primero eliminan el portal después cada uno se encarga de desinstalar cámaras y las pantallas que estaban ahí en cuanto las desinstalan son completamente eliminadas si forman el líquido que estaba en la cocina si los transformado y al terminar hacen un escaneo empiezan desde la puerta principal y hacen el escaneo todos juntos emana luminiscencia se hace el escaneo y ya está completamente limpio muy bien excelente los humanos luz hacen una burbuja gigante y envuelven toda la casa en luz los humanos luz se elevan y rodean completamente el lugar emana luminiscencia y esta luz se convierte en una burbuja que crece mientras más inyectan luz en la burbuja empieza a comprimirse y hace una pequeña explosión y queda justo en la casa muy bien excelente potencializan a a sus velas andaler listo muy bien algún mensaje de la luz para para Marisol la opción de alfa dice que siga en el camino y que se empape de información para conservar su humano luz dice más información para para poder no volver a perder su humano luz así muy bien excelente te despides de de alfa te despides de los humanos luz les agradeces los que nos colaboraron si muy bien muy bien Marisol enciende el micrófono cuéntanos qué sentiste mediante la intervención sentí tranquilidad sinceramente me siento me siento tranquila me dio sueño me dio un poco de sueño y y tranquilidad en el cuerpo como no sé como si me hubiera acabado de levantar como si hubiera dormido excelente empiezas a disfrutar de el amor empiezas a disfrutar de lo que la luz nos regala a nosotros que es esa información la cual llega a nosotros en nuestros genes invaden completamente todo nuestro ser y eso es lo que produce el calor produce ese alivio que sentimos inmediatamente cuando entra en nosotros así que desde ahora seguimos con las instrucciones alimentación con todo lo que hemos hablado anteriormente y de esa forma pues vamos a poder continuar y vamos a poder que ese humano luz siga con nosotros publicamos perfecto 2 2 3 2 3 2 2 3 Gracias.